Para seguir viviendo, soportaré... En este panorama a nivel local, lo que están viendo ustedes en pantalla, la masiva marcha del Frente Docente, que ya está desconcentrando frente a Casa de Gobierno, que tuvo al centro o al microcentro convulsionado, que empezó en el Ministerio de Educación, que después se trasladó hacia Plaza Independencia por calle 25 de Mayo, llegando desde la 24 de septiembre. La protesta de los educadores ante el llamado a conciliación obligatoria no acataron la medida tomada por el Gobierno Provincial y están a la espera de que llegue una propuesta que satisfaga las necesidades de poder sentarse en una mesa de diálogo. También se comunicó desde APEMIS, uno de los gremios que había sacado un comunicado, acatando la conciliación obligatoria, que finalmente habrá reunión o congreso, mejor dicho, de representantes de APEMIS a partir de las 15 de la jornada de hoy. Es el marco que está presentando la lucha y el reclamo de los educadores provinciales. Otro tema de agenda que estuvo hoy y que tendrá también la cobertura de Mariana Romero, está Martín con los docentes. Mariana Romero estuvo en la conferencia de prensa que encabezó Susana Trimarco por el giro en la causa Marita Verón, donde apuntó a encubridores y a un sindicato, Susana Trimarco. Ya va a estar Mariana también con toda la cobertura de uno de los casos que vuelve o que sigue, mejor dicho, tomando relevancia en el ámbito provincial y nacional. En lo que respecta al ámbito provincial, también Alejandro Condorí estuvo en la cobertura, sigue el corte de ruta en la 301, familias que no quieren ser desalojadas. Ya vamos a estar comentando también esa situación. En el ámbito nacional, la expresidenta y actual vicepresidenta de la Nación volvió a cargar contra Mauricio Macri, volvió a cargar por el pedido del expresidente de la Nación a senadores oficialistas de no dar quórum en el Senado para el tratamiento, en el nombramiento de jueces que se tienen que dar en los próximos días en la Cámara Alta y sobre los dichos del expresidente también respecto al FMI y la Argentina, el ministro de Economía y precandidato a presidente de la Nación, Sergio Massa, que anunció que endurecerá medidas respecto al dólar blue y se mostró enojado. Estuvimos con la suba en los últimos días, en otra jornada caliente en el ámbito financiero, pero antes de tocar con Martín Borges en Plaza Independencia, que estuvo con toda la cobertura de todos los protagonistas del masivo acto, masiva marcha, mejor dicho, que tuvieron los docentes en Plaza Independencia, lo voy a saludar a mi compañero de mesa hoy, Álvaro Aurane. Buen mediodía, Álvaro. Bienvenido a los primeros. Muy buen mediodía, querido Gastón. La verdad es un miércoles de furia en los más diferentes frentes en el que estamos afrontando hoy. Arranquemos con uno que es sustancialmente el más urgente, si ustedes quieren, que es específicamente el de la cotización del dólar. El dólar hoy arrancó la jornada, el contado con liquidación en 600 pesos. Abrió en 647 pesos y de ahí empezó a bajar centavos. En este momento, si consultamos, por ejemplo, el diario La Nación, la cotización de La Nación para el contado con liquidación es de 599 pesos con 14. Si consultamos el dato de Infobae, es 599 con 24. Pero está ahí, digamos, una diferencia de 10 centavos. Y ese contado con liquidación, eso sí, dependiendo del título, la acción que se compre en algunos casos está en 600 e inclusive en 605. Pero la cotización promedio es esta, está a centavos de los 600 pesos. Vos bien decías, Gastón, Massa hoy se enojó con los pícaros. Según Massa, la cotización del dólar está llegando a los picos, a los que está llegando por culpa de los pícaros de siempre, ¿no? Que hacen jugaditas, ha dicho él. Dice que ayer el dólar había comenzado con una tendencia a la baja y que finalmente después pegó una remontada tremenda y terminó ubicándose más o menos en los números en los que estamos ahora. Ahora, ¿qué es lo que Massa ha dicho? Que les va a hacer sentir todo el rigor de la ley y, consecuentemente, que va a mandar a la Unidad de Investigaciones Financieras, a la UIF, a caer sobre las cuevas, digamos, sobre las financieras que operan con el dólar blue, un dólar que siempre lo hemos dicho acá, es un dólar ilegal, es un dólar evasor, de la misma manera que el único dólar que se consigue sin ningún tipo de restricción. Ahora, ese dólar, el dólar blue, está a 597. El dólar de contado con liquidación, que está a 599 y que hoy mostró en planilla 600 pesos con 47, mostró en cartel, digamos, 600 con 47, ese es un dólar perfectamente legal, es un dólar financiero, ¿no? El dólar que utilizan las empresas fundamentalmente para, justamente, dolarizar sus carteras en pesos. Es un dólar financiero por el cual vos, con pesos argentinos en blanco que tenés bancarizados, podés comprar títulos o acciones, en el caso del contado con liquidación, los podés comprar en dólares y después los podés vender en dólares. Entonces, lo que no podés hacer es comprarlo un día para venderlo al día siguiente, digamos, pero con un plazo de, en líneas generales, no en todos los casos, pero en líneas generales de 15 días, es un dólar con el cual vos te haces, efectivamente, de dólares sin límites, digamos, y comprando en blanco y financieramente. Ahora, ¿de quién es la culpa de que ese dólar del contado con liquidación esté en 598, 599 y así vaya yendo y viniendo cerca de los 600 pesos? No hay unidad de investigación financiera para mandar, básicamente, ahí. Entonces, bueno, dos cosas al respecto. La primera, es una jornada para prestarle atención al dólar MEP. El dólar MEP, ¿no? Mercado Electrónico de Pago, eso significa MEP, ¿sí? El dólar MEP es, les diría prácticamente, el dólar al que está acudiendo masivamente la clase media. De nuevo, con pesos argentinos que vos tengas perfectamente blanqueados y declarados en el banco, ¿no? Vos, mediante una app que te bajas en el celular, te bajas una app acá en el celular, una app de una agencia de bolsa, y podés comprar, no acciones, porque eso es para el contado con liquidación, pero podés comprar títulos en dólares con pesos, no los podés vender al otro día, y después, esos dólares te quedan. ¿Y se los puede retirar, Álvaro? Se los puede retirar, los podés comerse. De la misma manera, también es un mercado, porque si vos sos tenedor de títulos en dólares, los podés vender en pesos, ¿no? Si es que vos de pronto has dolarizado parte de tu cartera y ahora necesitas pesos, es un mercado en el que vos podés también actuar de esta manera. La diferencia con el contado con liquidación es que además el contado con liquidación te pide tener una cuenta en el exterior, en este caso, no. Entonces, este dólar tiene una brecha monumental respecto al contado con liquidación. Está a 554 pesos contra el otro que está al borde de 600. Esa brecha es ciertamente insostenible, ¿no? De hecho, el MEP arrancó en 538, 539 y ya está en 554. O sea, ya estiró entre 15 y 16 pesos en los primeros minutos de esta jornada de apertura. Así que va a haber que prestarle atención fundamentalmente a eso también. Creo que sería aproximadamente un 6, un 7%, un 5. El aumento es importante. Comparo con las últimas 24 horas, es un aumento más que considerable. Y te reitero, lo que está pasando es que tiene una brecha que es difícil de sostener. Lo que pasa es que ahí, si vos ves la intervención del Estado, como son dólares financieros... Puede meter mano el Estado en el mercado. Vos, si lo ves al Estado interviniendo ahí, poniendo más dólares, haciendo que haya una mayor disponibilidad, digamos, de divisa extranjera, entonces, bueno, vos como que amortiguás. Hay demanda, pero también hay oferta, digamos. Ahora, no sé cuánto tiempo más se va a poder mantener esta cuestión. Estas declaraciones de Massa de que va a endurecer y que es contra los especuladores, ya la hizo hace un tiempo. Si no me equivoco, fue a Frines de Abril cuando dijo, o dieron a trascender de su entorno que era una reunión interna, el ministro de Economía, dijo, los vamos a hacer sangrar a los que están especulando, que pierdan plata. Después hubo un tuit, si no me equivoco, de Cecilia Moró, que es muy allegada a Massa, presidenta de la Cámara de Diputados, diciendo, ahora lo van a conocer al verdadero Sergio Massa, que no es el que dialoga, sino al de la mano dura, de aquí hasta el viernes, creo que lo había tuiteado entre semana. Estamos en la misma situación. Es prácticamente la misma declaración. El enojo de Massa tiene que ver con que, a ver, para que la cuestión quede clara, sí está claro que Massa no es el candidato de los mercados. Y los mercados se lo están haciendo saber. Tener una corrida fenomenal de gente que se está yendo del peso y se está yendo al dólar, y en esa corrida fenomenal, o sea, el mercado no va a elegir el próximo presidente de los argentinos, el mercado no va a ir a votar el domingo, van los argentinos a hacerlo, pero ¿qué es lo que está haciendo el mercado en esta corrida? Está desautorizando el discurso de Massa. Massa con una audacia realmente increíble, se presenta y dice ya saben lo que va a venir si yo soy presidente, va a venir estabilidad económica y financiera, va a venir un dólar a un precio competitivo, se van a acabar las brechas, va a haber más reservas en el Banco Central. Es esto lo que no hace hoy. ¿No? Y entonces, claro, lo que está haciendo, frente a esa declaración, lo que está haciendo el mercado de divisas extranjeras es decir, che, la verdad no, es decir, no lo puede hacer hoy como ministro de Economía, no lo va a poder hacer mañana. En esa, o sea, imagínate, lo contábamos ayer, nosotros hace exactamente un mes teníamos el dólar blue en 497 pesos y estábamos discutiendo si iba a llegar a 500 o no. Bueno, ya está a 600. Nos salimos un segundo del ámbito nacional, nos metemos de nuevo en la provincia, lo presentamos un poco los títulos, la masiva marcha de los docentes que fue lo que marcó la agenda provincial, el reclamo de los educadores ante el descontento por la llamada conciliación obligatoria y por el descontento ante la propuesta salarial del gobierno de la provincia, estuvo Martín Borja en Casa de Gobierno, en Plaza Independencia, hablando con los principales referentes de los medios docentes en lo que fue la marcha de los educadores hoy en Tucumán. Las cámaras de la ciudad vemos que ya desconcentró la marcha, que ya levantaron el acto, bueno, la convocatoria, acto no, la convocatoria, los educadores que hubo de todas las partes de la provincia, vi carteles de Alberti, vi de distintas localidades del interior, de distintos sindicatos, educadores que llegaron de manera independiente, sin estar nucleados también en ningún gremio, bajo la defensa y mucho apoyo en las redes sociales, también de los ciudadanos, que con distintas imágenes y algunas palabras se manifestaron en apoyo a la marcha docente, ya vamos a estar con Martín, nosotros aprovechamos para saludarlo a Jorge Noriega para conocer cuáles van a ser las condiciones climáticas, las condiciones del tiempo que nos quedan de aquí hasta que termine el miércoles. Jorge, buen mediodía. Buen mediodía querido Gastón, buen mediodía Álvaro, buen mediodía Tucumán, bueno, estamos ante la montaña rusa térmica, ¿no? ¿Cómo varían las temperaturas? Hoy vamos a tener una temperatura máxima de 23 grados con un cielo ahora parcialmente nublado, después se va a ir despejando, tenemos nubes altas, anuncian un cambio meteorológico, quizás lo que está anunciando es esta diferencia térmica muy importante que va a haber mañana muy significativa de 28 grados, un jueves que va a llegar quizás entre 26 y 28 grados la máxima con un cielo de parcialmente nublado a algo nublado, un viernes que desciende la temperatura por el ingreso de un frente frío que, perdón, mejor dicho, frente frío no, sería una masa de aire frío, ¿bien? eso es otro concepto que lo podemos explicar en otro momento con una máxima de 23 grados el día viernes con un cielo parcialmente nublado porque al ingresar esta masa de aire fría ingresa nubosidad también, sábado con una mínima de 18 se hace sentir perdón, una mínima de 10 una máxima de 18 se hace sentir ahí el descenso de la temperatura máxima con un cielo de mayormente nublado a algo nublado y un domingo que vuelve a ascender la temperatura por el cambio de dirección del viento con una máxima de 24 y un lunes con 26 y arrancando un martes ya entre 30 y 31 grados se sale de la vaina Martín Borja pide pista en Plaza Independencia con lo que fue el informe durante la mañana de la marcha de los docentes como están ahí un abrazo grande para todos bueno estamos con el móvil de los primeros frente a la casa de gobierno según el frente amplio docente dicen que aquí atrás mío hay más de 20.000 docentes de toda la provincia que se han congregado pidiendo una respuesta salarial al gobierno provincial esto en medio de negociaciones en medio de una conciliación obligatoria dictada que parece ser haber encendido más la mecha aún para que hoy esta movilización sea masiva presten atención a los representantes de este frente amplio que han dado su punto de vista con un alto acatamiento de más del 90% de ausentismo en las escuelas en una jornada de paro en la provincia de Tucumán bueno Hugo Brito primero que nada ¿qué nivel de acatamiento al paro de hoy han tenido? mira no tenemos un porcentaje pero sabemos que es altísima yo estuve recorriendo algunos lugares escuelas que están cerradas y eso nos da una idea de que hay un alto acatamiento ¿fueron notificados o no con la conciliación obligatoria? ¿qué pasó al respecto? todavía no fuimos notificados nuestros abogados de todos modos están trabajando en esto y por supuesto nosotros estamos abiertos al diálogo ¿qué va a pasar en la jornada de mañana con la medida de fuerza? mañana vamos a ahora se va a reunir nuevamente el congreso y vamos a determinar todos los pasos a seguir por supuesto con el asesoramiento de nuestro letrado ¿qué opinión tiene de la convocatoria de lo que está significando este paro? esto es una impotencia una bronca contenida de los colegas porque nosotros lo veníamos diciendo los sueldos docentes no alcanzan y el ejemplo claro es que muchos de ellos nos manifestaban que no podían llegar ni siquiera a la escuela porque no les alcanzaba ni para el boleto de hecho nosotros hemos solicitado el boleto gratuito para los docentes ¿cuál es hoy la situación de la educación pública en Tucumán? bueno nosotros hemos sido siempre críticos de esto y esperamos que con la nueva gestión se pueda ir solucionando todos los problemas que hemos ido planteando permanentemente a las autoridades ¿han tenido necesidades? ¿los han convocado durante la mañana? bueno según lo que dijeron por los medios mañana a las 9 y media o 10 y media estaríamos convocado por las autoridades del Ministerio del Trabajo para una reunión en el marco de esta conciliación que se dictó ¿eso se confirma? ¿se activa el paro de mañana? por eso acabo de decir que ahora se va a reunir el Congreso y con el asesoramiento de nuestros letrados se van a tomar las decisiones que sean las más convenientes el gobierno habla de una propuesta superadora superadora pero que todavía no llega a los niveles que son necesarios para que los docentes tengan un sueldo acorde para cubrir sus necesidades ¿qué balance se hacen de esta manifestación? bueno positivo positivo realmente como ustedes ven un marco importante más o menos 20.000 docentes nos decían en la calle pero recién ustedes decían su alocución somos docentes que no han sido escuchados por el gobierno la verdad que no han escuchado a la docencia nosotros como dirigentes llevamos las propuestas y los arreglos en representación de nuestros compañeros nosotros ya les decíamos que estaban los docentes enojados ya sabían que esto iba a ocurrir no nos escucharon y bueno estas son las consecuencias de una propuesta que no que no satisface para nada para ningún docente queremos un salario digno queremos que los básicos se empiecen a poner mucho mejor porque a ver el que acá perjudicados son todos los docentes de carrera todos los docentes que se están por jubilar si vos tenés un básico de 57.000 pesos para agosto para cobrarlo el otro mes ¿de qué aumento estamos hablando? mañana van a continuar con el paro y mañana van a venir a la reunión que nos llamaron desde el gobierno nosotros siempre estamos dispuestos al diálogo siempre estamos dispuestos al diálogo y en cuanto a lo que se escuchó hasta última hora de la conciliación obligatoria bueno nosotros no nos llegaron nada vamos a ver y vamos a consultar con nuestro abogado a ver qué solución que hacemos con el día de mañana ¿qué opina de la conciliación obligatoria? y bueno la conciliación obligatoria es el resultado del enojo de los docentes el resultado de la igual que las cosas que nos decían a los docentes el descuento del día de paro ahí está el resultado ya los docentes no dan más dijeron basta muchísimos colegios se están parando para nuestra sorpresa pese a tanta presión que se hizo ayer en el sector privado estamos cerca de un 70% en la escuela pública creo que se habla de un 100% es muy fuerte porque creo que realmente el hecho de que se haya amedrentado lo que se haya dictado en la conciliación obligatoria para impedir esto precisamente ha generado un rechazo en la docencia muy fuerte en realidad la propuesta salarial es inaceptable no es capricho esto se está demostrando que realmente es insuficiente esperamos más esperamos una respuesta seria del gobierno provincial entonces la conciliación obligatoria cercena este derecho los compañeros hoy quieren hacerse oír quieren que el gobierno sepa del malestar que no son cosas de dirigentes son cosas realmente del trabajador ¿qué va a pasar mañana? nosotros no estamos convocados a la conciliación obligatoria los demás compañeros asistirán verán creo que el gobierno si está en su derecho de llamar a conciliar el problema es cuando si vos tienes una propuesta mejoradora lo podrías hacer en una mesa normal no en una mesa de conciliación donde está cercenando el derecho a no aceptar y a movilizar ¿cuál es la situación hoy de la docencia privada? mira los docentes privados somos el 30% de la educación de Tucumán somos muchísimos pertenecemos a diferentes colegios colegios pobres colegios más importantes más ricos quieren decirlo pero en realidad todos cobramos los mismos sueldos que los docentes públicos no hay mejores salarios en el privado al contrario nos deben el bono de 20 mil pesos de mayo y el bono de 20 mil pesos de junio que no lo quieren pagar los dueños de los colegios pese a que le han dicho a los padres que aumentaban las cuotas para poder abonar los salarios yo quiero que esto se sepa porque en realidad el docente queda en el medio y la situación es que cuando te presionan porque el chico pierde el día nadie piensa en lo que venimos perdiendo los docentes de Martín Borja desde Plaza Independencia Álvaro y también llegó la respuesta del gobierno provincial en la voz de la ministra de Gobierno de Justicia Carolina Vargas Ináce ratificando un comunicado que ya había sacado ayer la provincia manifestando entre otras cosas que se trata de un paro ilegal y que va a tener sus consecuencias entre sanciones y descuentos para los educadores que estuvieron hoy en la plaza fue la respuesta del gobierno a la masiva marcha que hubo hoy frente a Casa de Gobierno Sí a ver me parece que hay que separar dos cuestiones ¿no? para tratar de te echo un poco de luz sobre esto por un lado está la cuestión de la discusión salarial entre el gobierno y los y la conducción de los sindicatos por otro lado está la marcha de hoy la marcha de hoy tiene una contundencia que es incontestable e incontrastable ¿no? digamos es decir no sé y la verdad que el número resulta te diría incluso Baladí había mucha gente ¿no? a mí me mandaron videos en los que justamente se ven cuadras y cuadras y cuadras de docentes marchando digamos movilizándose para llegar a la plaza y para decirle al gobierno de la provincia señores la propuesta que ustedes nos están haciendo bueno verdaderamente no nos satisface esa entonces ya no una cuestión de discusión de cúpulas sindicales ¿no? versus la cúpula del gobierno ya son las bases y la movilización de hoy digamos podrán tratar de justificarla redimensionarla de nuevo entrar a discutir si son este número o este otro realmente me parece poco significativo porque lo cierto es que había muchísima gente digamos diciéndole al gobierno esto que nos están ofreciendo no esto corre por un carril ¿no? lo que corre por otro carril bueno efectivamente esta discusión del gobierno al gobierno y esto es lo llamativo Gastón al gobierno le acaba de estallar una crisis gremial nada más ni nada menos que con la docencia nada más ni nada menos que con ATEP digamos que no solamente el gremio mayoritario de la docencia de Tucumán es probablemente el gremio mayoritario de la provincia y punto en materia de estatales a 96 horas de los comicios digamos es una cuestión y de que los van de que los van a culpar digamos de ATEP está haciendo oposición digamos lo que ha pasado acá concurren muchas cuestiones una el gobierno firmó con los estatales y en un marco de mucha muy buena voluntad de parte de los estatales y de los docentes una paritaria para que el aumento de salarios desde básicamente comienzos de año hasta julio fuera del 33 y medio por ciento ¿si? duraba ¿hasta cuándo esa paritaria? duraba hasta el 31 de julio el gobierno podría haber reanudado la paritaria en julio y tener resuelta esta cuestión en julio si es más para que te den una idea ATEP le pedía que durante las vacaciones de julio fuera la discusión salarial volver el segundo ciclo electivo ya con las paritarias en discusión por lo menos pero además en un plano de debilidad porque si yo te siento a discutir cuando no hay clase ¿con qué me amenazás? o sea ve y charlemos digamos no me poden parar de escuela que justamente están paradas por el receso y el gobierno eludió esa cuestión dijo no, no, no nosotros para agosto vamos a dar un bono por 20 mil pesos y vamos a discutir en agosto bueno señores está pasando eso ¿no? es decir podrían haber a esta cuestión la podrían haber resuelto en julio para llegar a la semana de los comicios sin semejante movilización criticando al gobierno de la provincia al oficialismo digamos le respondió al gobierno nacional y no lo hicieron Álvaro ahora la pregunta que hago yo hay un llamado a conciliación obligatoria y los gremios y los docentes decidieron marchar esa es la crítica que le hace el gobierno a los educadores ¿qué consecuencias puede haber? o ¿qué puede pasar por desacatar esa conciliación obligatoria? claro la cuestión es que consecuencias puede haber en un plazo de a ver 9 de septiembre 9 de octubre es en un plazo de 2 meses y 20 días el 29 de octubre cambia el gobierno de la provincia ¿no? es decir el gobierno adictó una conciliación obligatoria esa conciliación obligatoria no ha sido observada por los sindicatos ¿no? y de pronto el gobierno dice bueno a ver si vos como sindicato desconocés una conciliación obligatoria puede haber hasta medidas respecto de el sindicato en sí mismo y hasta de su personería pero de nuevo tenemos un plazo muy acotado ¿puede haber de parte del gobierno la reacción de descontar los días de paro de la docencia? sí pero este gobierno todavía tiene que afrontar los comicios del 22 de octubre y eventualmente después los comicios del 22 de octubre tienen que afrontar el balotaje en los primeros días de noviembre a lo que se suma otra cuestión Gastón cuando el transporte público de pasajeros va al paro y al transporte público de pasajeros no le paga el sueldo el estado le paga el sueldo las empresas privadas las empresas privadas dicen me tienen que mandar el subsidio no me lo mandan me tenía que aumentar antes el boleto no me lo han aumentado yo no le puedo pagar y entonces los empleos ahí sí el gobierno aparece adelanta el subsidio en la mesa y una cuestión más esos trabajadores que hacen paro cuando van a cobrar el sueldo no tienen descuento por los días de paro que han hecho vos si le vas a aplicar descuento a los docentes por una paritaria que está vencida por un paro que ellos te han hecho frente a una negociación vos podías resolver en julio y me pregunté porque el gremio pedía vayamos a la negociación en julio y el gobierno y el gobierno ha rehuido a ellos y ahora vos le vas a descontar el día del paro a los docentes la verdad bueno como amenaza es válida honestamente pero yo no sé si efectivamente es políticamente no sé si es políticamente sensato este es el calificativo lo escuchamos recién a los referentes sindicales leíamos y comentábamos lo que fueron las declaraciones desde la parte del estado y Martín Borja bajó a Plaza Independencia a hablar con quienes son los protagonistas un poco de estas noticias los que están reclamando que son los docentes y estos son algunos testimonios que recogió Martín de los docentes tucumanos bueno seguimos con el móvil de los primeros en la Plaza Independencia bueno aquí se ha desarrollado una manifestación realmente masiva de docentes es una de las manifestaciones más grandes no políticas que se ha dado en los últimos tiempos en la provincia de Tucumán acá el frente amplio docente asegura que hubo más de 20.000 trabajadores de la educación que han manifestado por un salario según dicen ellos dignos que supere la línea de la pobreza bueno en un móvil anterior ustedes habrán visto hablar a los referentes de este frente amplio docente bueno y ahora vamos a hablar justamente con los que han colmado esta Plaza Independencia y la explanada de la Casa de Gobierno que son los trabajadores de la educación de toda la provincia de los Valles Calchaquíes desde Trancas desde la zona más este todos los delincuentes criminales narcotraficantes delincuentes Manzur Caldo los Fernández criminales vayan a la mierda docente merezco un sueldo y una vida digna dice si como todos nosotros como todos los tucumanos como todos los argentinos y principalmente la familia docente bueno hoy alcanza con el sueldo que cobran los docentes depende de cada familia creo me atrevo a decir que a nadie le alcanza un sueldo docente no llegan a fin de mes no llegamos a fin de mes de donde viene vivo en San Miguel pero nací en Monteros ah en Monteros se enseña acá acá o en Monteros acá en San Miguel en San Miguel bueno sueldo digno para todas las familias que equivale a una vida digna como vos y cada representante político lo tiene lo merece y nosotros también lo merecemos gracias muy amable bueno ya hay una desconcentración después de este acto masivo se ha dado una especie de vuelta a la plaza independencia mira me voy a acercar a estas docentes como están buenos días no quieren hablar no bueno no quieren hablar está bien en su derecho mira acá hay más docentes mira acá a esta gente ¿cómo están? buenos días bueno ¿qué opinión tienen de esta masiva manifestación que han dado acá en la plaza? ¿me enseñó? buenos días ¿qué están? la verdad este muy lindo me parece que se que se hayan unido toda la docencia y yo le preguntaría a la señorita Carolina Vargas Ignace si ella podría vivir con el sueldo de un docente hoy el docente no llega a fin de mes no 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 y es la realidad de todos en realidad la mayoría de los policías nadie nadie llega a fin de mes solo los los políticos es lo que yo considero solo los políticos ¿de dónde vienen? ¿de acá de capital? de manantial de manantial ¿cuál es la situación a su juicio de la educación pública de Tucumán hoy? respecto de ustedes que ya me acabo de describir cómo están ustedes económicamente pero respecto a las escuelas también las escuelas tienen están muy deterioradas en su mayoría están muy deterioradas no digo que si se está está mejorando edilizamente en algunas en algunos ámbitos pero la mayoría no ¿está difícil? sí muy amable muchas gracias son gente de manantial miren acá hay docentes también ¿cómo están? buenos días bueno ¿qué opinión tienen de esta manifestación masiva que ustedes mismos han protagonizado hoy? bueno nosotros estamos convocados acá como docentes porque somos mal pagados ¿sí? hay tengo compañeras que tienen dos o tres hijos y no le alcanza el sueldo no llegan a fin de mes directamente directamente no llegan la verdad que estamos muy contentos porque hubo una gran convocatoria de docentes en este día y también estamos acá también estamos acá porque nos amenazan que nos van a descontar dos días de sueldo ¿se sienten escuchadas por el ministro de educación por el gobierno en la provincia? bueno todavía no he visto que ha salido nadie digamos del gobierno pero necesitamos que se haga una reunión se haga una reunión con el gobernador con el ministro y que esto se llegue a un acuerdo porque la situación no da para más ¿cuál es la situación hoy a su juicio de la educación pública en la provincia como la situación a ver ustedes ya me me han descripto la situación por la que pasan los docentes de hecho esta convocatoria masiva ¿cuál es la situación de las escuelas por ejemplo? bueno las escuelas están en mal estado tanto como el mobiliario la estructura la verdad que eso también necesitamos una mejoría urgente una mejoría urgente exactamente muy amable muchas gracias gracias ¿de dónde vienen? de la escuela Campo de las Carreras Campo de las Carreras gracias bueno insisto hoy a la tarde los gremios el Frente Amplio va a tener una nueva asamblea para determinar cómo sigue esta jornada es decir cómo sigue la jornada de mañana si también van a tener un paro como el de la jornada de hoy pero bueno ya entendemos sin manifestaciones la manifestación era convocada para este miércoles bueno ustedes están viendo lo que es esto ya en un tiempo de desconcentración a esta hora pero hay que ver bueno durante la jornada de mañana seguramente en la tarde ya tendremos novedades si mañana vuelven los docentes a las aulas o si finalmente por lo que acaban de decir por los altos parlantes durante el acto al cierre del acto la idea es también un paro durante la jornada de mañana un paro docente en la provincia de Tucumán volvemos a ustedes gracias en rapicuotas no existe el no somos siempre si saca en rapicuotas un préstamo de hasta un millón de pesos lo empezás a pagar en 60 días y la última cuota va de regalo escribinos por whatsapp al 221 600 7274 o acércate a la sucursal más cercana solo con tu DNI no hay motivo para ir a otra financiera con rapicuotas tenés préstamos felices rapicuotas ven y firmas y te vas si estás construyendo conta con esta oferta del 1 al 15 de agosto le abrimos el grifo a las cuotas llévate tu grifería FB en 3 y 6 cuotas sin interés al mismo precio de contado con tus tarjetas de crédito Visa Mastercard y American Express seguinos en redes tenemos más promos para contarte a la hora de construir conta con nosotros Rosso Materiales tu espacio tu vida Pizarro Climatización somos líderes en comercialización de kits de instalación de aires acondicionados repuestos para heladeras y lavarropas herramientas de refrigeración encontrarás también equipos de aires acondicionados para tu hogar o comercio cámaras frigoríficas y equipamiento comercial te esperamos en República del Líbano 2384 y sucursales pasó el informe de Martín Borja junto con los docentes nosotros ya lo vamos a estar leyendo a ustedes a través del 3814 19 61 60 con los mensajes con las imágenes del almuerzo que nos van haciendo llegar vamos a estar repasando también los títulos en el portal de losprimeros.tv que se actualiza las 24 horas del día los 7 días de la semana pero ahora hay visitas en el piso querido Álvaro exactamente nos acompaña uno de los protagonistas de los comicios de este domingo en una campaña a la que le quedan básicamente horas hay veda electoral a partir de las 48 horas previas a los comicios los comicios comienzan el domingo a las 8 de la mañana así que la veda comienza el viernes a las 8 de la mañana por tanto mañana jueves el último día de proselitismo y hoy está con nosotros Federico Romano honor y hijo que es uno de los precandidatos a diputado nacional por la lista que encabeza Germán Alfaro y que postula al binomio de Horacio Rodríguez Larreta y Gerardo Morales presidente de la UCR nacional Morales y actual gobernador de Buenos Aires Rodríguez Larreta es el actual jefe de gobierno porteño como binomio presidencial ¿Cómo se están viviendo estas últimas horas Federico? ¿Cómo está? Buenas tardes Muchas gracias por la invitación gracias al equipo de los primeros la verdad que muy contento hemos desarrollado una gran campaña atípica corta veníamos ya de los comicios provinciales creo que la gente tenía mucha apatía al inicio por ahí no entendía bien que lo que venía sucediendo domingo tras domingo en otro distrito del país y bueno eran las elecciones particulares de cada una de las provincias ahora enfocado a un proceso que como lo dice su sigla paso primarias abiertas simultáneas obligatorias le ofertamos un abanico electoral en este caso entre junto por el cambio con dos alternativas la presidencia de la nación de Horacio Rodríguez Larreta y el presidente de la Unión Cívica Radical Gerardo Morales que va de candidato a vicepresidente que enfrenta a Patricia Burge estamos convencidos que el domingo vamos a ganar eso es lo que nosotros veníamos percibiendo elección domingo tras domingo cada uno de los restos de los distritos del país lo percibimos acá en la gente en Tucumán y nosotros tenemos una lista de diputados nacionales como vos bien lo decías encabezada por Germán Alfaro Valeria Maya Mariano Malmierka Noemí Correa y quien les habla hemos trabajado toda la geografía de la provincia independientemente de la apatía estamos exhortando a la ciudadanía que participe creo que cada elección es una oportunidad ¿no? una oportunidad de que verdaderamente podamos hacer los cambios que necesitan tanto la ciudadanía estoy convencido que merecemos vivir mejor que podemos vivir mejor y que de la misma manera que Gerardo Morales tuvo una gestión transformadora en una provincia mucho más empobrecida que Tucumán como era Jujuy y lo pudo hacer lo mismo hizo Horacio Rodríguez Larreta en la ciudad de Buenos Aires entonces estamos convencidos que son personas que no van a andar improvisando absolutamente nada que tenemos los equipos de gobierno que hemos ido consiguiendo justamente el espaldarazo de varias personalidades importantes de la política argentina como es el caso de Conejo María Eugenia Vidal Martín Lustó Martín Tetá la doctora Lilita Carrió que nos acompaña como candidata al Parla Sur en esta lista entonces la verdad que estamos contentos la recepción es buena le pedimos que participe a veces criticamos nos reunimos todos los domingos la familia en Tucumán y en la Argentina y decimos bueno queremos que las cosas cambien este es un momento es una oportunidad tenemos que ejercer nuestro derecho cívico pero tenemos que participar con la convicción de que una Argentina normal es posible la normalidad tiene que ver con que la persona que trabaja se esfuerza y se sacrifica tiene que tener un premio y no hay mejor premio que un salario digno así que vamos a trabajar en ese sentido vamos a trabajar para ordenar la economía en la Argentina vamos a trabajar para que la persona pueda llegar a fin de mes y vivir de otra manera porque es lo que nos merecemos se nos sigue pasando la vida hace 40 años siempre digo yo era suficiente con que trabaje un padre de familia hace 25 años trabajaba el padre y la madre para poder llegar a fin de mes hoy trabaja el padre la madre los hijos y a veces nos cuesta llegar a fin de mes algo pasó nosotros teníamos una sociedad aspiracional el trabajo es un gran ordenador de una familia la que permite que podamos educar a nuestros hijos y darle todo lo que necesitan para su crecimiento y lamentablemente esa máxima que existía de mi hijo el doctor hay muchos padres que se rompieron el alma trabajando para que sus hijos estudien y hoy son desocupados con títulos algo pasó en la política argentina tenemos la posibilidad este domingo de ayudar a que Horacio Rodríguez y Gerardo Morales puedan llegar a la elección general porque no tengo ninguna duda que quien gane de Junto por el Cambio será el próximo presidente de la nación ¿va a haber acto de cierre? no, nosotros tuvimos un acto nuestro en el comité anoche nos acompañó Germán Alfaro recibimos la visita el domingo de Horacio Rodríguez Larreta en la zona de Catamarca no, en la Jujuy y La Plata en la sede particular de los Romero Norris la semana pasada sí lo recibimos al presidente de nuestro partido a nivel nacional Gerardo Morales hicimos un acto muy importante la verdad que fue un acto multitudinario sí en la casa radical en Catamarca 851 así que contento con las visitas Horacio Rodríguez Larreta vino en 6 oportunidades en lo que va del año acompañando los distintos procesos electorales orgulloso del presidente del partido que tenemos orgulloso de la gestión que está llevando adelante Jujuy y estamos convencidos que es la misma gestión que puede transformar la Argentina ¿qué expectativa? la gran expectativa más allá algunas tendrán finalmente la última palabra pero la gran expectativa que hay es que va a pasar con el abstencionismo va a haber no va a haber en Argentina lo viene habiendo en varias provincias la excepción es Tucumán ha ido el 83% del padrón a votar el 11 de junio ¿qué crees que va a pasar este domingo? creo que si va a disminuir lamentablemente va a disminuir necesitamos y por eso exhortamos a la gente a que participe creo que tuvo que ver con el sistema prevendatario que se mueve para una elección provincial esta elección tiene particularidades totalmente distintas creo que nosotros en el 2021 estuvimos menos de dos puntos de ganarle a Jaldo en Tucumán en las elecciones en mediano término siempre crecemos y creo que el hecho de que sea competitiva va a llevar adelante una polarización y nos podrá hacer una gran elección de manera conjunta entre las dos listas de Juntos por el Cambio acá en el distrito creo que ellos no van a movilizar no van a poner plata y eso a nosotros nos beneficia un montón entonces le pedimos a la gente que participe que vote con libertad que ejerce su derecho pero sobre todo que lo haga con responsabilidad ¿Cómo se llama la lista? La lista es 502B está Horacio Rodríguez Larreta con Gerardo Morales Lilita Carrió con Waldo Wolf al Parlamento del Sur en representación de la Nación está Germán Alfaro con Mariano Malmierca y el contador Domingo Amaya como parlamentario del Sur así que esta es la lista a nosotros nos enseñaron a utilizar la tijera vamos con el voto completo vamos a trabajar para transformar la Argentina espero que nos acompañe Federico para el día domingo ¿dónde van a esperar los resultados? ¿cómo va a ser el proceder en caso de ganar o en caso de que le toque ganar a la lista que encabeza Mariano Campero porque las dos van si bien cada uno con su candidato a presidente las dos listas bajo el nombre de Juntos por el Cambio nosotros vamos a estar juntos a partir del día 14 transitaremos ya para la elección de octubre de manera conjunta y coordinada esto es simplemente una etapa más que nosotros cumplimos hubiera deseado que suceda lo mismo que en Buenos Aires que tengamos un búnker unificado en común creo que hubiera hablado de la madurez de un gesto no tengo conocimiento todavía espero que en las últimas horas pueda ponerse de acuerdo Germán con Mariano y si no es así creo que lo recibiremos para que se arrimen a felicitarnos o nosotros nos acercaremos a felicitarlo que es un acto de madurez un acto democrático y que me parece que teníamos que bajarle en algún momento se comenzó a crispar la interna sobre todo en el contexto nacional Horacio es una persona moderada no confrontó nunca escucharon de su boca ningún agravio hacia nuestra adversaria creo que es una gran adversaria y que si Dios quiere la Virgen nosotros podemos ganar creo que habría que proponerle que forme parte inclusive de uno de los ministerios en el gobierno de Horacio y de Gerardo bueno vamos a ver digamos que pasa el domingo y sobre todo que pasa el lunes me parece que va a ser tan importante una jornada como la otra a los efectos de que es lo que hay que esperar hasta el 22 de octubre si 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 además estamos muy confiados tenemos toda la estructura política yo vengo ya hace 8 años trabajando en el municipio he visto trabajando a todos los que son actualmente legisladores y concejales a los que van a asumir en octubre a Lidia Azcárate que es diputada nacional al contador Domingo Amaya que es diputada nacional a Beatriz Ávila que es senadora nacional la gente del municipio está trabajando a full y no tengo dudas que vamos a tener un resultado exitoso el domingo así que le pedimos a la gente si que participe y que nos acompañe Federico muchas gracias por tu tiempo siempre un gusto muchas gracias a vos y a todo el equipo de los primeros pasaba Federico Romano Norri por la mesa de los primeros HD nosotros nos asomamos a la ciudad y empezamos a leer algunos de los mensajes que van llegando muchos comentando la situación de los docentes agrade bueno respaldando también a los educadores y llegan mensajes como este por ejemplo de los que se van anticipando al mediodía por la envoltura Álvaro creo que estamos hablando de tamales más que de humita si no me equivoco es para combatirle un poco al fresco del miércoles lindo plato para cortar la semana donde yo vivo arrancó la jornada con 6 grados además compadre por eso es que todavía estamos con suéter en el aeropuerto en la zona del aeropuerto la mínima 4 o 5 registrada aproximadamente a las 4 y media de la mañana bueno y llegan otros mensajes de los cuales no nos vamos a hacer cargo que dicen buenos días esto es para Álvaro y mandan una serie de emojis creo que algo tendrá que ver con lo que pasó anoche en Porto Alegre y nosotros vamos a aprovechar el pie que nos dio el televidente para hablar de lo que ocurrió anoche en Copa Libertadores otra presentación de River que quedó vamos a ver la atajada de Armani durante el partido hubo muchas en más de una ocasión le tocó responder al arquero campeón del mundo porque no jugó bien River hubo un error si se quiere llamarle error tácticamente terminó siendo superior finalmente el Inter de Porto Alegre no dio efecto el ingreso de Solari desde el inicio no logró tener el efecto esperado perdió mucho la pelota de River lo obligó a responder a Armani y ya si en el segundo tiempo después del 0 a 0 en el marcador en la primera mitad iba a llegar la inexorable ley del ex Gabriel Mercado apareció solo adentro del área el cabezazo travesaño y adentro quedaban menos de 10 minutos recién ingresaba el sicario Rojas para evitar la pelota parada y ocurría esto el centro de Roque que se termina metiendo por el segundo palo no logra sacar esa pelota Armani y cuando el Inter saboreaba la clasificación quien había ingresado unos minutos antes por Milton Casco el sicario Rojas se iba a encargar de darle vida a River de mandar el partido a la tanda de penales una tanda de penales que va a quedar seguramente en la memoria de muchos cuando vemos otra vez la embestida del paraguayo el palo que lo acompañaba el festejo de De Michelis con Colidio con toda la artillería salió en Porto Alegre De Michelis a buscar el partido no fue el mejor encuentro del equipo de la banda y empezaba la tanda de penales todas conversiones las 5 iniciales por cada lado hasta que iba a llegar el penal número 7 a cargo la gran definición del H Fernández entre entre paréntesis cuando comenzaron los mata y mata los arqueros que no acertaban y llegaba esta jugada hizo una de Palermo Solar y le terminó pegando con las dos en su pie tuvo de pena la clasificación el palo que le dijo que no continuaron los lanzamientos llegaron al noveno penal cada equipo cambiaron de arco el que convirtió el gol el sicario rojas fue el que dio en el travesaño y finalmente el arquero Dochet el uruguayo mundialista también termina sentenciando la serie el abrazo entre Coudetti Demichelis River que queda tempranamente afuera de la Copa Libertadores cuando había llegado Lanzini para ser uno de los grandes refuerzos de la de la entidad de Núñez pierde un objetivo importante River y la deuda de Demichelis que va a quedar en lo que fue la participación de visitantes perdió sus cuatro partidos River en condición de visitantes perdió con Fluminense le tocó perder ayer con el Inter perdido también con el Sporting Cristal es un técnico joven si se quiere Demichelis lo cierto es que no estuvo no sé si decir a la altura pero no estuvo fino a la hora de plantear el partido en Porto Alegre terminó jugándose como quiso el Inter y después en Río de Janeiro mejor dicho antes en Río de Janeiro porque este fue el partido del primer turno el Fluminense eliminó a Argentino Junior después del empate en la ida uno a uno en Río de Janeiro Xavier en el minuto 86 iba a abrir el marcador empezaban a volar las rojas por todos lados hubo un enojo también por una patada que le dieron a un jugador de argentinos que le abrió la cabeza de punta a punta y no hubo expulsión para el hombre del flu y ya sobre el final con un Argentino Junior lanzado al ataque iba a ser John Kennedy el encargado de poner el 2 a 0 para que el flu se meta en los cuartos de final a la misma hora que jugaba River el Bolívar de Carlos Lampe el ex atlético de Tucumán dejaba eliminado a uno de los grandes candidatos que tenía la competición que era el atlético paranaense por penales con una gran actuación del arquero ex atlético y ex Boca también se mete el Bolívar en cuartos de final atención al día jueves hoy juega Boca ya vamos a estar metiéndonos en la previa del equipo de Jorge Almirón el jueves juega Flamengo contra Olimpia ¿por qué le decimos atención? porque Flamengo además de ser uno de los grandes animadores en caso de ganar va a jugar contra el Fluminense y podemos tener clásico Carioca en Copa Libertadores el famoso Fla-Flu para definir a uno de los semifinalistas juega contra Olimpia de Paraguay así que ya vamos a estar metiéndonos también en la actualidad de la Copa Libertadores con lo que tienen los equipos argentinos Copa Sudamericana el único argentino que se presentó ayer cumplió los deberes y clasificó fue Defensa y Justicia que en Ecuador le había ganado 2 a 1 al Emelec y ayer con el gol de David Barbona el Rey Barbona el exatlético Tucumán cierra la clasificación defensa que jugó en el Estadio Único de La Plata se mete en cuartos de final y espera por el vencedor de Botafogo contra Guaraní de Paraguay está ganando el Botafogo 2 a 1 a la serie se define ahora en Paraguay le tocará viajar a Brasil le tocará viajar a Paraguay a Defensa y Justicia que ayer con este gol de Barbona se mete a los cuartos de final decimos que es Defensa el único equipo que cumplió con los deberes ayer porque afuera River en la Libertadores afuera argentinos clasificó Defensa y en el último turno terminó casi cerca de las 23.30 partido que se jugó en Rosario Newt Solboys tenía que doblegar al Corinthians que se había quedado con el duelo 2 a 1 en la ida lo fue a buscar el equipo de Geinze créanme que jugó bien la lepra llegó por distintos lugares atacó a un Corinthians que no quiero decir que tuvo un planteo amarrete pero sí que se dedicó a defender el resultado que tuvo en la ida le llegó por todos lados Newt ya en el segundo tiempo quizás con un poco menos de contundencia aquejado por por el tiempo ahí lo veíamos al saludo de Casio el histórico arquero del Corinthians lo cierto es que los rosarinos también quedaron fuera de la Copa Libertadores hoy Boca va a estar rifando también jugándose su suerte contra Nacional tiene que definirse la suerte de Racing también por Copa pero ya vamos a estar metiendo en toda esa agenda deportiva que se viene para la semana junto con lo que esperan para los equipos tucumanos volvemos con Jorge Noriega para ampliar el pronóstico del tiempo y también con algunas perlitas Jorge usted nos dirá con qué nos encontramos en esta salida bueno querido Gastón nos encontramos con una temperatura máxima que va a llegar a los 23 grados seguramente hoy y vamos a ver unos videos primero se dio lo que habíamos dicho ayer del pronóstico de ahí en Ushuaia volvió a precipitar con precipitaciones sólidas bueno son consecuencias de parte de tanta nevada ya estamos hablando entre 20 a 40 centímetros y quizás con esta nevada última nevada que va a ser quizás llegue un poquito más lleguemos a los 50 centímetros de nieve en plena en plena ciudad hablamos en pleno centro de Ushuaia bien de ahí nos vamos querido amigo a lo que está pasando la uno había dicho que hablábamos de ya no hablábamos más de calentamiento global sino hablábamos de ebullición global y bueno continuamos viendo esas imágenes tremendas de Ushuaia la uno había dicho se acabó el calentamiento global entramos a una nueva etapa ebullición global y esto señores es parte esto es el Ventisquero Negro en Bariloche que generó un nuevo lago de 70 metros de profundidad el Ventisquero Negro ¿qué es? es uno de los 14 glaciares que tiene el Cerro Tronador en el Parque Nacional Nahuel Huapi las altas temperaturas constantes han acelerado el deshielo al pie del Cerro Tronador y este es el nuevo espejo de agua que es una consecuencia directa de la ebullición global referida hace poco por miembros de la ONU la creación de un nuevo lago en Bariloche obviamente no es buena noticia para la naturaleza ya que va a modificar su ecosistema se produjo por el derretimiento de un glaciar a causa de esta ebullición esto sucede en Bariloche donde por el retroceso de este glaciar en el Cerro Tronador se ha generado un nuevo lago que ya tiene querido Gastón 70 metros de profundidad y vamos viendo que ya de a poco se hace sentir este esta ebullición global que se está generando en todo el mundo vos verás el mapa mundial y vas y más adelante vamos a traer una información de ahí si ves el mapa mundial está casi todo en rojo bien más que nada en el hemisferio norte parte también del hemisferio sur pero en el hemisferio norte entre Groenlandia y Canadá vas a observar una franjita azul bueno ahí en ese lugar no se estaría dando todavía la ebullición global es el único lugar pero ya en otro programa vamos a explicar bien que pasa y ahí hay un problema de una circulación atmosférica que está produciendo lo contrario a un calentamiento o una ebullición global que es un fenómeno también que se que se suscita en esta nueva etapa que estamos transcurriendo en el mundo de cambio climático ayer veíamos Jorge imágenes de lo que ocurrió en Alaska puede ser con el desprendimiento también va por este lado o es parte de un desprendimiento natural de los glaciares es parte de esa zona es parte del crecimiento de los lagos de esa zona por ende es muy común pero lo que pasa es que se está dando de manera todo acelerado bien tiene sus tiempos no estaba no estaba previsto por ello tanta cantidad de agua entonces acá lo que más allá de la ebullición global estamos hablando ya de un aceleramiento de toda esta situación que no se la se la puede prever pero los tiempos no dan para tampoco prever cierta situación y hasta hace poco fue noticia también el desprendimiento de un bloque de hielo de la Antártida de la Antártida el tamaño de la Argentina creo que era la noticia bueno eso tiene que ver con parte de la glacialización bien es a veces común que se desprenda no causa tanto daño el desprendimiento de lo que es una masa de glaciar de la Antártida sino más que nada de la parte ártica ahí sí porque incide más que nada el agua dulce que al mezclarse con el otro agua produce otras consecuencias que cambian el ecosistema marino del planeta lo que sí produce por lo menos en quien les está hablando porque tiene los mensajes al frente es la apertura del estómago porque miren la imagen que nos llega al Whatsapp de los primeros hoy está para fideos de espinacas con algóndigas y viendo los primeros en otra época se cubría con queso para rallar bueno hoy imposible dice con un lujo básicamente acompañado con un vinito blanco una gaseosa cola sin azúcar la soda que no puede faltar y el pan para acompañar las pastas es el mensaje que nos manda Tabo aquí dice trabajando enviando viandas hoy almuerzo albóndigas de garbanzo con ensalada bueno apto para vegetariano otra de las imágenes que van llegando al Whatsapp de los primeros hola buenas tardes podría mandarle un saludo a mi papá que los ve siempre a Raúl Olea y a la tía a Elba Ginón Ginón ahora sí el saludo para ellos el mensaje también que nos llega pidiendo el nombrado público en Alsina y Jujuy para la solución donde hay jardines de infantes también que salen en el turno tarde ya casi noche nos piden si alguien de alumbrado público puede darle solución buenos días chicos del colegio Salesiano General Belgrano también nos mandan un saludo aquí cerquita en la General Paz y Chacabuco a la comunidad salesiana y a los docentes y también personal del colegio General Belgrano les mandamos un saludo grande buen día hoy tranqui esta me parece que si no salió al horno ya viene con un tiempo de cocción de fin de semana fin de semana para Vero Torales es la que manda el mensaje buen provecho le decimos desde acá nosotros nos dicen en la producción que tenemos un informe de Martín Borja que es un tema que Martín ya lo viene tratando hace un tiempo lo va abordando con distintas autoridades tanto policiales como provinciales y municipales que es la cantidad de siniestros viales que se van registrando y que en el último tiempo vieron un incremento en el macro centro capitalino y Martín recopilaba estas imágenes y estas estadísticas de los accidentes en el San Miguel de Tucumán ¿Cómo están? Ahí un abrazo grande para todos bueno estamos con el móvil de los primeros estas imágenes que les está mostrando José Logallardo de la avenida Mate de Luna nosotros estamos en el puente peatonal que cruza esa avenida Mate de Luna que tiene obviamente el cruce de Amador Lucero y José Ignacio Támez bueno allá al fondo se ve por ejemplo el monumento al bicentenario en el parque Avellaneda esta es una de las arterias más transitadas de San Miguel de Tucumán y viene justo para graficarles y para mostrarles la gran cantidad de siniestros viales que se han registrado durante el fin de semana saben ustedes ayer hacíamos prácticamente una recopilación de los siniestros viales que se dieron en la provincia y que lamentablemente algunos de ellos fueron fatales pero en el rango de el macro centro de San Miguel de Tucumán se han dado otros la mayoría con motocicletas es notable la cantidad de siniestros viales de incidentes viales que son registrados por motocicletas pero además de estas imágenes que nos ha cedido el centro de monitoreo del municipio de San Miguel de Tucumán nos han cedido también con algunas estadísticas por ejemplo el mes de mayo y el mes de julio son los dos de los últimos doce meses que más cantidad de siniestros viales hubo por ejemplo en mayo se registraron setenta y dos choques solamente estamos hablando dentro de las cuatro avenidas y el mes de julio cincuenta y ocho en total en los últimos doce meses quinientos treinta y tres siniestros viales han ocurrido en en San Miguel de Tucumán es decir un porcentaje del cincuenta y cuatro punto sesenta y seis por ciento después le siguen otros incidentes como por ejemplo ha crecido muchísimo les hemos mostrado en varias ocasiones los disturbios o peleas en las vías públicas doscientos cuarenta y nueve en un año doscientos cuarenta y nueve batallas campales o peleas que se han dado en su mayoría protagonizada por jóvenes en doce meses es decir un veinticinco punto cincuenta y tres por ciento de los incidentes viales son peleas en las calles después obviamente le siguen la situación de robo ciento cincuenta y tres que han sido captadas por las cámaras de seguridad en los últimos doce meses y después le siguen algo así como este incendios vandalismos exhibicionismo situación que tienen que ver con drogas pero ya en una menor medida algunos de estos siniestros viales que ustedes están viendo que se registraron el fin de semana algunos son realmente notables impresionantes impactantes y que afortunadamente solo han generado algunos daños materiales o que en algunos de los casos las víctimas en este caso personas que van de motocicletas sean trasladadas al hospital padilla o al hospital centro de salud pero sin mayores daños es decir sin tener que lamentar víctimas fatales más allá de lo violento que han sido algunos de estos choques hay un dato a tener en cuenta que también la gente del centro de monitoreo nos comenta es que el 49% de las personas que han sufrido algún siniestro vial en los últimos 12 meses el 49% llevaba casco el 51% no llevaba casco es decir prácticamente la mitad así que ese es otro dato a tener en cuenta y una de las avenidas más peligrosas o la que más ha generado siniestro viales en estos últimos tiempos en estos últimos 12 meses ha sido la avenida Sarmiento y la avenida Gobernador del Campo así que y una de las esquinas más peligrosas es la avenida Roca y el cruce con Bernabé Araos y la avenida Coronel Suárez y el cruce con Guatemala en el parque 9 de Julio allí se han dado una cantidad importante de siniestros viales bueno hay que manejar mejor hay que pisar un poquito el freno antes de llegar a la esquina para evitar estas imágenes que hemos visto con el móvil de los primeros volvemos a ustedes gracias acá tenemos básicamente los muchos mensajes que decidimos nos pregunta uno de nuestros televidentes si las elecciones de el próximo domingo son obligatorias si claro que son obligatorias de hecho su obligatoriedad está en el nombre se llaman PASO ¿no? primarias abiertas simultáneas y obligatorias y en esta PASO digamos las PASO como que plantean dos grandes capítulos por un lado los partidos políticos que se presentan con sus candidatos y quieren llegar al cuarto oscuro el 22 de octubre tienen que obtener de mínima el 1,5% de los votos válidos emitidos ese día ¿no? ese es el mínimo el piso electoral que se te pide una vez resuelta esta cuestión ¿no? tanto para partidos que presenten más de una lista como para aquellos que no vamos a la otra cuestión los partidos en los cuales efectivamente hay una competencia ¿no? en el caso de Tucumán se da por ejemplo Juntos por el Cambio que presenta dos listas de precandidatos con binomios presidenciales distintos y también se da en el caso del Frente de Izquierda Frente de Izquierda y de los Trabajadores también postula dos listas diferentes con binomios presidenciales distintos y con precandidatos a diputados nacionales distintos una de esas precandidatas nos está acompañando ¿no? en este momento en el piso de los primeros se trata de Alejandra Arregues y con ella justamente lo que queremos conversar cuando a la campaña le quedan horas ¿no? hoy y mañana nada más cómo está viviendo y cuáles son las expectativas frente a los comicios que se van a desarrollar en 96 horas acaso ¿cómo estás Alejandra? ¿qué tal? ¿cómo estás? muy bien muchas gracias por tu tiempo para los primeros gracias por la invitación contanos ¿cómo cómo estás transitando el tramo final? mirá hoy particularmente todos los días son muy agitados cuando uno está en campaña hoy particularmente fue una mañana muy movida estuvimos en la plaza independencia marchando con los docentes hubo miles y miles de trabajadores de la educación que coparon la plaza a pesar de todos los intentos del gobierno por intentar evitarlo meterles conciliación obligatoria circulares amenazas apriete cartas documento etcétera los docentes hoy se manifestaron en lo que me parece ha sido una de las principales cosas que desde la izquierda hemos intentado plantear en la campaña desde un primer momento que es el problema del salario ¿sí? fíjate que la discusión del salario si no fuese porque la trae a colación en el frente de izquierda en esta campaña electoral estaría completamente borrada ¿no? o sea tenés candidatos desde Unión por la Patria Juntos por el Cambio el propio Milley que discuten cómo mantener las ganancias del mismo puñado cómo van a hacer para que el país les siga pagando al FMI pero no hay discusión sobre que a los trabajadores a las trabajadoras a los estatales a quienes educan en el país o quienes curan en el caso del trabajador de la salud tienen que seguir resignándose y ajustándose sistemáticamente ante una situación que ya es insostenible tan insostenible es que no hubo apriete hoy que sea suficiente por parte del gobierno para evitar que los docentes hoy se manifiesten de a miles con una justa causa que es desde ya la defensa de sus ingresos terminar con esta dinámica donde había docentes que contaban hoy en la plaza tienen dos, tres cargos hacen comida los fines de semana si tienen un autito lo ponen a la hora de Uber o sea hay una situación de pluriempleo donde incluso haciendo todo eso igual sos pobre el 60% de la docencia en Tucumán está bajo la línea de pobreza cobro un salario por debajo de la línea de pobreza entonces frente a eso yo esta mañana la veía la ministra Vargas Ignace en la tele con total liviandad su altura se reía de los docentes les hacía burla prácticamente porque les decía que el gobierno estaba abierto al diálogo y en realidad lo que nosotros hemos visto en la campaña hemos visto esta mañana y vemos todo el tiempo es que el gobierno no está abierto ningún diálogo o sea decirle a los docentes que le van a aumentar 3.200 pesos 3.200 pesos más que un diálogo una provocación tenés también a quienes están diciendo bueno si hay manifestaciones si hay protestas sociales como el caso de la RETA o de la Bullrich habrá represión por eso llevan en sus listas bueno recién está robando en los de acá llevan en sus listas al represor de Morales que metió presa un montón de maestras y reprimió en la provincia de Jujuy hace un par de semanas atrás bueno esa es la otra opción que le ofrecen a los trabajadores de la educación o a mi ley que ya directamente dice privaticen hay que privatizar la educación se reanudir el ministerio de educación y que las escuelas sean privadas bueno entonces entre el que recorta el presupuesto el que reprime o el que privatiza te imaginarás que la discusión que hacemos del frente izquierda en esta campaña de la necesidad de defender los intereses populares el salario pelear por una jornada laboral reducida para que todo el mundo pueda tener laburo para que nadie cuando llegue el fin de mes no haya llegado con su sueldo y que todos los salarios sean igual a la canasta familiar como piso bueno todas estas banderas me parece que han empezado a cobrar muchísima fuerza ya lo hemos visto en toda la región en Salta en Jujuy el rol de la izquierda es muy importante así que bueno estamos ya muy pronto a la campaña pero también mucho al momento de la elección pero mucho con la cabeza en esto en los tiempos que se avecinan y en la necesidad de que la izquierda haga una muy buena elección porque no van a ser tiempos fáciles ni sencillos para los trabajadores en el caso de tu lista están apoyando el binomio de Miriam Bregman y Nicolás del Caño sí para la presidencia ¿dónde están puestas las prioridades de esta propuesta? digamos en el caso de que los tucumanos te confiaran ser diputada nacional nada más ni nada menos ¿por dónde empezaría esa gestión de diputada? bueno empezaría por desnaturalizar la precarización laboral que hay en Tucumán que ha hecho que Tucumán sea un reservorio de mano de obra barata para todo el país por eso tenemos muchos trabajadores golondrinas que emigran en busca de la fruta en la Patagonia terminar con el trabajo de estajo terminar con el trabajo temporal poder garantizar un ingreso para las familias que amasan fortuna para que después terminan siendo adueñada en 2, 3, 5 bolsillos que son los dueños de la citrícola y van dejando un tendal de desocupación a su paso terminar con eso ya hemos elaborado un proyecto de ley con trabajadores cosecheros de acá de la provincia que lo hemos acercado al Congreso de la Nación a través de la banca justamente de Nicolás del Caño y de Miriam Bregman así como también poner en discusión el conjunto el conjunto de las demandas y de los trabajadores fíjate que estamos en una situación donde de repente los derechos de los trabajadores el salario de los trabajadores las jubilaciones han pasado a ser las responsables de la situación crítica que está viviendo el país entonces que dicen ¿cómo se resuelve? tienen reforma laboral que es un programa también común que tiene un gran sector de la derecha lo tiene Milay lo tiene Burjic lo tiene Larreta es quitar derechos o sea si pasa como está pasando acá en Tucumán que vienen multinacionales como Teleperformance despiden porque tratan a los jóvenes trabajadores como si fuesen descartables los dejan en la calle de la noche a la mañana bueno quitarles derechos sería que esos jóvenes no tengan ni siquiera indemnización que vos no puedas acceder a un sistema previsional bueno desde ya privatizar la salud privatizar la educación en toda esa agenda yo creo que la prioridad de la izquierda es número uno defendernos de todos estos ataques y darle mucha fuerza a las peleas que se van gestando desde abajo como lo hicimos en Jujuy con nuestros convencionales constituyentes que jugaron un rol clave para que el pueblo jujeño se entere de lo que estaba pasando en la convencional constituyente que Morales y el PJ estaban armando una nueva constitución para prohibir derechos y el rol que ha jugado la izquierda ha sido central en fortalecer todas esas peleas en apoyar a los pueblos originarios a las maestras a las trabajadoras de la salud acá en Tucumán yo creo que sin duda la juventud tiene mucho por ganar ya casi nada por perder ya no existen casi derechos laborales hay que terminar con la precarización laboral que atenta contra 7 de cada 10 jóvenes que laburan y con los ritmos que van y con los planes que están hoy discutiendo las grandes coaliciones y mi ley en vez de 7 de cada 10 pronto serán 8 de cada 10 9 de cada 10 o 10 de cada 10 bueno evitar todo eso lleva a que hoy estemos discutiendo la necesidad de fortalecer mucho a la izquierda y de acompañarlo en una campaña militante en la fiscalización el domingo y poniéndole mucho el cuerpo como hicieron hoy los docentes dando un gran ejemplo de cómo es que los de abajo ganamos lo que tenemos y defendemos nuestras conquistas que es poniendo el cuerpo en la calle última cuestión es una pregunta recurrente para otros espacios pero me parece también cabe para el frente de izquierda que lleva dos binomios presidenciales que lleva dos listas distintas el lunes después la paso ¿va a haber unidad? ¿es posible la unidad? sí ya que sí el frente de izquierda ya incluso en otras ocasiones ha dirimido su candidatura por la vía de las PASO en otros momentos habrá habido lista consensuada yo creo que esa no es la discusión ya que es importante hacer una muy buena elección del frente de izquierda este domingo desde nuestra perspectiva darle fuerza a la lista de Nicolás de Miriam la lista que encabezo yo que tiene también en su fila trabajadores de las cosechas como Víctor Santillán docentes médicos como el doctor Juan José Paz el neurólogo del hospital Padilla que fue perseguido por la ministra Chala por denunciar la situación en la que está la salud pública darle fuerza a todas estas peleas desde ya para que salgamos de los pasos fortalecidos y para que eventualmente en octubre podamos ampliar la banca que ya tiene el frente de izquierda en el Congreso de la Nación que es la única banca que nunca se votó ningún tipo de ley ni de medida en contra del pueblo trabajador cuando esa ley venía de Cristina Kirchner o del macrismo o de Alberto Fernández o del propio Maza el frente de izquierda vos sabés que siempre estuvo al mismo lado entonces darle fuerza a ese bloque también en la legislatura me parece que va a ser un gran punto de apoyo para los tiempos que se avecinan digamos no es lo más normal del mundo en política y menos en Argentina encontrar trabajadores y trabajadoras con la coherencia que tienen Miriam que tienen Nicolás que tenemos los compañeros del frente de izquierda y que la tenemos básicamente porque nosotros mismos somos laburantes no nos tienen que contar o sea la padecemos digamos vemos como todos los políticos desfilan horrorizados por cómo van a aumentar cómo puede ser que aumenten el salario cómo puede ser que los docentes hagan paro y nunca la vida se cuestiona la ganancia de la empresa en el transporte por ejemplo si aguantan el boleto cada vez que se les da la gana a los empresarios pero nunca están pensando en el bolsillo del trabajador que somos los que estamos padeciendo una crisis que no hemos generado entonces para mi ampliarla y la voz del frente de izquierda dentro del Congreso de la Nación me parece que va a ser la siguiente tarea de cara a octubre muchas gracias por tu tiempo para los primeros nuestro mediodía ahora sigue fuera de este estudio si señor en exteriores con Alejandro Condorí bienvenido Alex buen mediodía para vos que tal querido Gastón el gusto de saludarlo a usted a todos los compañeros en esta oportunidad para hablar acerca de lo que sucede en el sector inmobiliario cómo se está invirtiendo cómo están los precios de los alquileres vamos a saludar quien nos recibe de unidad para poder hablar con respecto a esta situación presidente del colegio de corredores inmobiliarios Fernando Guma ¿cómo le va? si bien bueno preguntarte antes que nada acerca de esta bueno noticia sobre lo que fue el impacto de la inflación y el aumento de los alquileres desde enero de este año a lo que va ya del año aumentaron prácticamente un 100% en realidad lo que se viene produciendo es de que los alquileres se vienen actualizando bajo un índice que está compuesto por los sueldos interanual en un año el índice nos arroja un 109% ahora lo que pasa en la renovación alquileres nuevo el propietario pide por arriba esto sucede porque porque lo alquileres con la actual ley no permite en forma ni trimestral ni semestral ni simplemente se actualiza una vez al año entonces ¿qué hace cuando se le desocupa? cuando tiene que aparte de los 100 siempre lo sube por arriba porque tiene que tener un año congelado esto la verdad que termina perjudicando a todo el mercado inmobiliario y espero que el 23 de agosto cuando sea realmente los 3 un año dos años vienen prometiendo de que se va a hacer una modificación viendo que realmente está generando gran problema en el sector y no le interesa espero que que ahora con lo que viene pasando no solamente Tucumán sino que el estallido grande en Buenos Aires es un problema mayúsculo realmente lo traten bien bueno como me decías también el tema para la venta de los inmuebles por ahí se hace muy difícil hasta poder vender si bueno creo que nosotros ya tenemos una estadística que un año donde el accionario generalmente baja las ventas cuando el dólar está disparando y tiene mucho movimiento también nos genera un parate en la venta o sea que hoy tenemos los dos factores más importantes nos están afectando a la venta que es muy poca el momento de tratar de conseguir un inversor para que compre un inmueble y destinar al alquiler se encuentra con la ley que es perjudicial hoy creo que todas las situaciones para que la verdad que el sector esté golpeado como este pero bueno de que esto va a cambiar de que va a venir va a venir este quien venga para un cambio muy importante el tema a la hora de construir o invertir se está buscando más monoambientes o lugares grandes si bueno creo que hay una tendencia a que los lugares sean más chicos hoy un desarrollador siempre está buscando el mono de un dormitorio y ya cada vez más difícil que los desarrolladores apunten a unidad de tres dormitorios principalmente creo que estamos hablando del valor hoy comprar una unidad de tres dormitorios por ahí la gente antes de tener un departamento tan grande prefiero una casa buscar la zona oeste de la ciudad y eso creo que son los factores que está haciendo de que cada vez más se desarrollen productos de monoambiente un dormitorio y algo de dos bueno la expectativa ahora lo que queda precisamente de este año para el próximo bueno la expectativa de que se trate la ley de alquileres que que bueno se trate de dominar al dólar para que eso la gente preste los ojos en buscar una propiedad y no estar pensando en el dólar y realmente con la ilusión de que cambie este país lo último a cada vez necesidad de alquileres pero no hay tanta oferta no si bueno se viene sucediendo eso hace varios años porque porque no no se está abasteciendo de inmuebles destinados al alquiler principalmente porque no se hace tan y porque después no hay muchas alternativas no hay crédito hipotecario no se están entregando casas en el instituto de la vivienda los desarrolladores cada vez están más presionados por la presión fiscal y no motra general ¿no? Bueno Fernando Guzmán presidente del colegio de corredores inmobiliarios de Tucumán muchas gracias por tu tiempo y explicar un poquito acerca de por qué estos aumentan Bueno gracias a ustedes y siempre a su disposición Bueno es un poquito acerca de la actualidad de los precios porque están incrementándose de esa forma debido a que los contratos son por un año por dos años y esta es la situación que lleva a que se aumenten los precios de los alquileres adelante ustedes Gracias Alejandro nosotros cambiamos de tema Álvaro ayer durante el mediodía de los primeros HD Mariana Romero hacía un exhaustivo informe de un caso un giro controversial un giro inesperado que se dio en lo que es el caso Marita Verón hoy hubo una conferencia de prensa donde habló Susana Trimarco la madre de Marita Verón y los representantes legales de la Fundación María de los Ángeles Sí, sí realmente un hecho es conmocionante digamos lo que se conoció ayer concretamente la justicia no es que se conoce una versión la justicia tomó una serie de acciones ante la existencia de numerosos testigos que sostienen que existe o al menos existió ¿no? prueba fotográfica es decir prueba documental de que Marita Verón no sabemos si viva o no su cuerpo estuvo en un sanatorio tucumano y que bueno luego digamos de esa cuestión se documentó ese hecho se usó esa documentación para un sistema de aprietes y de extorsiones en internas sindicales y ahora la justicia está realizando una serie de allanamientos para tratar de dar con ese documento la declaración de Susana Timarco fue contundente la carpeta existe y hoy habló Susana Timarco junto con los representantes legales de la Fundación María de los Ángeles y la nota la tuvo también en exclusiva Mariana Romero para los primeros HD ¿qué tal? el gusto de saludarlos desde la Fundación María de los Ángeles donde acaba de terminar esta tan esperada conferencia de prensa esperada por todo el país por medios nacionales que no hacen otra cosa que hablar de esta nueva pista que podría dar cuenta de cuál fue el destino final de María de los Ángeles Verón un misterio que en Tucumán y en el país ya lleva 21 años y se ha confirmado lo que nosotros anticipábamos en el día de ayer la hipótesis de que el cuerpo de María de los Ángeles Verón habría pasado por el sanatorio luz médica con el fin de ser escondido y que le habrían sacado fotos que estarían en una carpeta que habría sido utilizada como forma de extorsión entre sectores sindicales Susana Trimarco está con sus abogados con José Antona con Carlos Garmendia que nos han dado algunas especificaciones de lo que se puede hasta ahora de la causa que investiga la justicia federal y voy a empezar con lo más concreto doctor Carlos Garmendia es así es esto lo que está investigando la justicia federal en línea general sí la existencia de una carpeta que contendría la fotografía de Marita fallecida y esa carpeta que está siendo utilizada por determinados sectores gremiales como método de extorsión para obtener poder beneficio gremial entre ellos en línea general es eso doctor José Antona usted fue muy específico en la conferencia de prensa diciéndonos esto no es un giro esto no contradice lo que ya está aprobado con sentencia firme que es que ella fue explotada sexualmente en prostíbulos riojanos entre otros ¿no? y que a su vez el clan Ale como Susana lo venía diciendo más allá de los miembros lavaban dinero proveniente de actividades ilícitas en dos juicios distintos está aprobado sentencia firme entonces yo le decía a tu colega cuando vos giras es porque vas en un sentido contrario y esto no va en ningún sentido contrario la investigación ahora más allá de lo que podemos decir lo que no podemos decir lleva indefectiblemente a gente que puede haber tenido y o seguir teniendo eso no lo podría hacer vinculación también con gente del clan Ale entonces por eso Susana dice que es más de lo mismo ¿sí? aunque esto reitero lo dije en orden a que nadie quiera confundir a propósito o con alguna intención soterrada en el sentido de no pero entonces el juicio no son juicios que no tienen nada que ver uno con otro y acá estamos viendo mínimamente si hubo un encubrimiento de lo que se sabía y no se le puso en conocimiento a las autoridades si va a haber más y yo creería que sí pero es una cuestión de la justicia a cualquiera de los tres le pregunto cómo llegaría el cuerpo te pido perdón Susana porque es muy duro lo que nosotros tenemos que hablar pero cómo llegaría el cuerpo de Susana a luz médica y qué participación perdón de Marita a luz médica y qué participación tendría el gremio y específicamente el fallecido dirigente Julio Luna ¿Quién me contesta? A ver te lo contesto yo no tenemos en el relato que recibimos ese detalle no lo tenemos el relato que recibimos es que Marita fallecida habría estado en el gremio de allí trasladada al sanatorio luz médica y sacándole fotografías por ahí en esos lugares ese es el relato que tenemos no tenemos una precisión temporal tampoco lo que pasa es que nosotros tenemos información de la causa del juicio entonces nosotros vamos hilando datos por eso es que José lo que dice es esto digamos son cosas distintas es decir esta posible esta investigación no es incompatible con las sentencias que ya tenemos que fueron digamos del juicio del 2012 no es un dato menor que haya fallecido hace poco Rubén Ale y también haya fallecido Luna el dirigente de Luz y Fuerza quienes tenían vínculos notorios y públicos no es ningún secreto sí la casualidad que fallecieron estos dos delincuentes y aparece la gente dando esta información y son muchas las personas no es una ni dos muchas personas y que existe esa carpeta yo te digo es la seguridad que existe esa carpeta yo tengo mis dudas si esa carpeta todavía está ahora bien aunque hubiese sido destruida la responsabilidad penal de tuya mía o de quien sea de haber encubierto información sensible grave de público conocimiento no hay nadie en el país que puede decir que no tenía idea de qué se trataba bueno es lo que va a ser ineludible y se vienen imputaciones anticipo usted también bueno si tengo que hablar en potencial y tengo que hablar de mi olfato pero tengo que decirte que sí Susana sabe que estuvimos charlando con los periodistas que la conocemos desde hace años y coincidimos en que probablemente es la primera vez que la vemos en este estado de ánimo y hablar de quiero los huesos de mi hija usted lo dijo me imagino que a nivel emocional y familiar es muy difícil esta situación si para mí ha sido un balde de agua helada cuando este este hombre este contó todo esto y de enterarme este bueno yo me reuní con el doctor Marcelo Colombo en Buenos Aires y él me contó y me dijo y yo me venía preparando procesando todo esto pensando este primero de cómo decirle a Mica segundo que no quiero no quiero decaer quiero estar fuerte para para seguir adelante tanta lucha que vos también me acompañaste en mucho mucho tiempo y quiero llegar hasta el final y que mi hija se sepa la verdad y que tenga justicia y que pague que la justicia no haga como hizo con este delincuente de la chancha Ale que estaba en la casa dándose la vida ahí manejando la droga manejando todas las cosas que siguen manejando él el mono Ale la Rivero y todo y toda la rumpla esa de delincuente yo quiero que paguen uno por uno lo que le hicieron a mi hija y a tantas personas de esta provincia que están desaparecidas y que no se sabe qué pasó y que tanto miedo le tenían los tucumanos a esta gente y yo no le tuve miedo jamás le tuve miedo por el inmenso amor que yo le tengo a mi hija y verla a mi nieta llorar por su madre llamándola en el primer tiempo que ella desapareció y creció así con tanto dolor eso me daba mucha más fortaleza y vos perdés el miedo me incendiaron mi casa dos veces la destruyeron en mi casa de la calle que yo no vivo ahí porque está destruida tuve que andar viviendo de acá para allá por culpa de estos delincuentes de cómo me destruyeron la vida de mi hija y de mi familia entonces yo me pongo a pensar todo eso y eso me llena de fortaleza y de fuerza para seguir adelante de fortaleza de fortaleza de fortaleza la vida y de fuerza la vida de fortaleza de fortaleza de fortaleza de fortaleza de fortaleza ¡Suscríbete al canal! Llevate gratis HBO Pack, más HBO Max, más Paramount Plus, más Universal Plus. Además, disfruta todos tus contenidos en Mio.tv, la plataforma streaming de Super. Llama ahora al 0810-222-2323 y no dejes escapar a los precios anclados de Super. Municipalidad de San Miguel de Tucumán. Más obras para vivir mejor. ¡Suscríbete al canal! En tiempos difíciles, hacemos historia con obras, más trabajo y crecimiento. Pavimento, iluminación, salud, seguridad, asistencia social, cultura y deportes. Mirando hacia el futuro. Intendencia, Jorge Leal Hijo. Trabajando, el futuro es hoy. Ate, elige nuevas autoridades. Recuperemos el gremio para los trabajadores. Actualización salarial urgente. Equiparación de las asignaciones familiares. Necesitamos un gremio activo, con asambleas participativas. 82% móvil para los jubilados. Que los delegados decidan. El 9 de agosto, votá, lista verde-negro. Jorge Flores, secretario general. Camila Jerez, secretaria adjunta del Consejo Directivo Provincial. El 9 de agosto, votá por una T para todos. Todos ellos, todas ellas, comparten hace 40 años un mismo ritual. Este 13 de agosto, vamos a seguir compartiéndolo. Seamos cada vez más los que votamos por la democracia. Elecciones 2023. 40 años de democracia. Argentina Presidencia. En Super, anclamos los precios. Contratá Internet más Televisión HD y llévate gratis HBO Pack más HBO Max más Paramount Plus más Universal Plus. Además, disfrutá todos tus contenidos en Mio.tv, la plataforma streaming de Super. Llama ahora al 0810-222-2323 y no dejes escapar a los precios anclados de Super. En Todo Pasa, tus tardes son diferentes. Con entrevistas a destacadas figuras de la cultura, la salud, la política, el deporte y la sociedad tucumana. Con Celia Nara y Laura Trejo. Te esperamos de lunes a viernes a las 16 para reírnos, informarnos y pasar una tarde diferente. Siempre en América Tucumán. ¿Estás buscando ese delicado equilibrio entre disfrutar lo que te gusta y cuidarte? Eso es BioBalance. Un agua saborizada muy refrescante, deliciosamente baja en calorías. BioBalance. Encontraste tu equilibrio. Calidad seco. En América Tucumán Noticias te informás de toda la actualidad política, económica, deportiva, social y cultural de Tucumán. Con Guillermina Fernández Loáces y Cecilio Lampasona. Te esperamos de lunes a viernes a las 19.55 para terminar la jornada juntos, bien informados y en familia. En América Tucumán somos azúcar, textil, alimentos, energía. Aquí producimos electrónica, papel, minería, plásticos, autopartes, químicas, bebidas, harinas, especias, jabones y velas, sal y alimentos. Desde 1969 agrupamos y trabajamos para el crecimiento de la provincia, la región y el país. Somos la Unión Industrial de Tucumán. Seguimos en los últimos minutos, ya 15 que nos quedan para llegar a las 2 de la tarde, para finalizar la entrega del día miércoles de los primeros HD. Y hoy algunos, por más que no sea 29, están almorzando ñoquis porque siempre es bueno atraer un poquito la plata, más en las condiciones en las que estamos. Algunos le van adelantando al 29 y aprovechando para comer un poco de ñoquis, también aprovechando el fresquito, guiso de lenteja nos mandan por acá. Son, a ver, familia Romero de la capital del Limón. Familia Romero Rodríguez, desde Tafibiesco el saludo para ellos. Primera vez que veo con huevo, con huevo arriba. El saludo para ellos, hoy tocó salir a hacer trámites, se calentó tarta de acelga y pizzas de anoche. Y compró frutillas. Y ya tienen las frutillas, seguramente con alguna crema para acompañar el postre. Cambiamos de tema y nos metemos, Álvaro, en lo que es quizás el tema más comentado a nivel nacional actualmente, otro hecho de inseguridad que lamentablemente termina con una víctima fatal. Sí, sí, un hecho espantoso. Esto ocurrió en Lanús, hoy a las 7.20 de la madrugada. Dos motochorros interceptaron a una nena de 11 años, Morena Domínguez, para robarle el teléfono celular y las pertenencias de valor que pudiera llevar consigo cuando ella estaba camino, estaba llegando ya a su escuela, la escuela Alma Fuerte, que es la escuela número 60. En el forcejeo, ella cae al pavimento, golpea su cabeza violentamente, se descompensó y murió la niña de 11 años. Es decir, lo que su mamá señala, imagínate, digamos, estragada por el dolor, es que la policía demoró 30 minutos en llegar hasta el establecimiento y la ambulancia 40. Ella, la niña ahí, digamos, cuando llega la ambulancia, básicamente hace la crisis, la reaniman, digamos, la llevan hasta el hospital Evita y desgraciadamente mueren en el hospital Evita de un paro cardiorespiratorio. Ya han sido identificados los responsables. El tema es que de los dos motochorros, el que asume la responsabilidad de haber bajado para tironear y provocar el golpe que le quitó la vida a la niña de 11 años, tiene 14. Es un hecho conmocionante no solamente por esto, sino porque además, por ejemplo, Néstor Grindetti, el precandidato a gobernador por el binomio de Patricia Bullrich, anunció temprano que suspendía la campaña electoral por este hecho oprobioso y hace instantes el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, que es precandidato, digamos, para poder competir por su reelección, acaba de anunciar otro tanto. Que también Unión por la Patria suspende, digamos, la campaña ante esta sin razón, digamos. Una niña, en principio se va a caratular como homicidio la causa, es decir, ir a la escuela es una actividad de riesgo, digamos, en este país. Por ir a la escuela te pueden asaltar y te pueden matar en la calle, aún teniendo 11 años. Realmente es incalificable esto a lo que asistimos. Es noticia en este momento en los principales diarios digitales de la Argentina. Nosotros vamos a ir ahora a exteriores con un tema que nos consultaban mucho en la jornada de ayer, que todavía están llegando mensajes al WhatsApp de los primeros, es cómo está siendo la atención del PAMI en Tucumán, cómo está atendiendo esta institución y con el titular del PAMI en Tucumán, está Alejandro Condoría, le te escuchamos. Muy bien, querido Gastón. Es así para hablar acerca de la situación del PAMI. Recordemos que el PAMI sufrió un hackeo a nivel nacional, lo cual ha complicado bastante el desarrollo normal de los afiliados para poder acceder a las recetas, para poder acceder a diferentes tipos de prestaciones. Vamos a hablar con César Kelodip, quien es el titular del PAMI Tucumán, acerca de esta situación y cómo está trabajando el PAMI de cara a este conflicto que hubo este hackeo. ¿Cómo le va? Gracias por su tiempo. No, muchas gracias a ustedes. Y bueno, nosotros, como bien lo decían ustedes, el miércoles 2, sufrimos un hackeo bastante importante. Empezó con una alteración en el sistema, pensábamos como pasa siempre, algo que pasa en el sistema, 10, 15 minutos, se normaliza y seguimos. Y ya vino, vino ya la orden de Buenos Aires que teníamos un hackeo a nivel nacional, porque todo nuestro sistema nacional y tenemos una... Todas las máquinas están interconectadas, desde la Quiaca hasta Tierra del Fuego, por todas las agencias. Así que bueno, esto obligó a tomar distintas definiciones, que en el acto nuestra dirección no... Cuando empezó la pandemia nosotros despapelizamos todo. Ya el PAMI todo era a nivel electrónico, no tenían que llevar papel, no había receta, no había nada. Con el carnet solamente y un código que tenía el carnet. Si le hacían una receta iba a la farmacia y retiraba. Si le hacían una interconsulta iba al especialista. Si tenía que hacerse un estudio, o sea, una radiografía, una tomografía, iba. Bueno, ahora hemos vuelto al sistema antiguo. Va el médico de cabecera, el médico de cabecera le hace en papel una receta, el DNI y el carnet de afiliado y que el médico le haga. La receta va a la farmacia y sigue con los mismos descuentos que tenía antes. Por ciento gratuito, cien por ciento gratuito. Si tiene algún descuento, con descuento. Le hace una interconsulta en el mismo papel para tenerla con algún especialista. O si tuviese que hacer un estudio de imagenología, se hace lo mismo. Si necesita ser internado, va con carnet y esto. Y los sanatorios que ya conocen, los internas, con el carnet y con el número de carnet. A la emergencia que ya sabe que le toca, la emergencia manda, lo revisa el médico de la emergencia. Si está para tratar, le deja un tratamiento. Y si no, directamente lo lleva al sanatorio que le corresponde. También que los prestadores están colaborando y entendiendo esta situación, ¿no? Así es. Nosotros tenemos que todo lo que es cirugía de alta complejidad, como por ejemplo, una cirugía cardíaca, que muchas veces tienen que ponerle un estén o algo más. Ya tenemos arreglado con nuestros prestadores. El estén lo pone en el sanatorio y después el PAMI se va a encargar de estén y de tratamientos que son largos, son especiales, los oncológicos, la parte de diabetes y todo lo más, que van teniendo, de alguna manera, renovaciones cada tanto. A todo aquello que se le ha vencido y que tenía que hacer la renovación posterior al 2 de agonación, por 30 días, automática. No necesita hacer nada hasta el mes de septiembre que veremos cómo sigue el sistema. Y lo que sí, lo que ya han recibido recetas, porque nuestro sistema le permitía hacer recetas por 3 meses, todo lo que tienen recetas que ya le haya hecho el médico de cabecera por 3 meses, no tienen ningún problema, va a la farmacia porque ese ya salió del sistema de PAMI y quedó en el sistema de farmacia. Ese no ha sido hackeado, así que presenta y ya le dan recetas. No necesita llevar nueva receta. Con respecto a la atención en la sede principal del PAMI, ¿cómo es? ¿Hay que sacar turnos? ¿Se llega directamente por orden de llegada? Y lo último, ¿cuál es la expectativa de que se resuelva esto? Bueno, en todas nuestras oficinas, tanto en la sede central de Córdoba 987, como en las distintas agencias que tenemos en el interior de Nuestro Tendiendo Todo, principalmente lo que hacemos es informar y sacar dudas, porque nosotros todavía seguimos, hay un sistema, el gobierno agente, nosotros tenemos el personal con home office, está trabajando desde la casa y el resto del personal trabaja desde la oficina, así que como para dar toda la información, si alguno. Y si alguno no se puede llegar por la oficina, puede llamar al 138 que PAMI escucha, que hay un telecentro que sí está funcionando y que le vas a sacar de todas las dudas que pudiese tener. Con respecto a cuándo solucionamos, no lo sabemos, es un trámite largo, porque una vez que hay que empezar, me explicaban desde la parte del sistema, que hay que empezar a trabajar computadora, por computadora, de tratar de alguna manera limpiarla de todo este hackeo que ha tenido, porque pudiese ocurrir que este bicho esté en una computadora, si la prendemos y la conectamos a la intranet que tenemos, en el acto se vuelve a infectar todo, entonces van a trabajar una por una, cuando logren, y en forma progresiva vamos a ir volviendo con todo el sistema. César Quelo, titular de PAMI Tucumán, muchísimas gracias por su tiempo, realmente para con los primeros. No, muchas gracias a usted. Muchas gracias, bueno, ahí estaba la información de lo que está sucediendo, cómo está trabajando el PAMI con respecto a este hackeo que sufrió el sistema de PAMI a nivel nacional. Gracias Alejandro, el último contacto de Ale, por lo menos por hoy, ya estamos llegando a la parte final del programa, y aquí nos desafían un poco, habíamos dicho al principio del programa, que el almuerzo que nos mandaron al principio tenía pinta de ser del día domingo, pero nos refutaron la teoría de 100 horneados y la imagen de las 13.07, el informe de Martín Borja de Fondo, los 18 grados, exactamente, de que es actual, de 100 salidos del horno para el almuerzo de hoy, a ver algunos, otros de los tantos mensajes, hoy está cumpliendo años mi hijo Leonardo Toledo, le mandamos saludos, a ver, de parte de su familia, somos de los Porceles Cruz Alta, ahí está la foto de Leonardo, nos sumamos al saludo, les deseamos un muy feliz cumpleaños, un saludo para Priscila, que hoy hizo asado, y va con un pollito ahí atrás, para cortar la semana en este día miércoles, a ver, la mejor comida, nos mandan aquí hamburguesas, remolacha, ensalada, zanahoria, un bife, dice Cristian, un bife bueno, dos hamburguesas, zapallito verde, algunas chauchas, la variedad de temperaturas, sinfato, sinfato. ¿Con qué temperaturas, Jorge, los tucumanos van a terminar de transitar hoy el día miércoles? Vamos a terminar, querido amigo, con una temperatura entre 22, 23 grados seguramente, porque se hace sentir un poquito el calor, pero este es un calor típico de los días de radiación solar que vamos teniendo ya, ¿no? Bueno, mañana nos espera otro día con una variabilidad térmica, o no sé cómo te gusta, una montaña de rusa... De sensaciones, de temperaturas. De sensaciones, de temperaturas, ¿no? Porque mañana vamos a tocar los 28, 29 grados seguramente de temperatura, cambia la dirección del viento, empieza solo la dirección del viento, porque el día viernes ingresa a la noche una masa de aire frío. Aprovechamos estos últimos minutos para repasar la portada de los primeros puntos TV, las noticias más importantes que quedaron del miércoles informativo. Medida de fuerza y movilización docente se hizo sentir frente a casa de gobierno. Bueno, elecciones PASO 2023, advierten que podría haber demoras en las cargas de los resultados, producto de los distintos medios de elección que habrá en las provincias, sumados a las elecciones provinciales que se acoplan a las nacionales en distintas localidades, provincia de Buenos Aires, CABA... Fundamentalmente, CABA de Buenos Aires. CABA vota con dos sistemas distintos. Sí, señor. Vota con papeleta, volante, para básicamente las autoridades nacionales y vota con papeleta, con boleta única electrónica para la ciudad. Y en provincia de Buenos Aires, el voto lleva ocho categorías. Porque son las PASO provinciales más las PASO nacionales. Son muchos los banquitos que habrá que apilar en las escuelas para que entre el... Sí, es el 44% del padrón. Claro, las provincias que votan, provinciales y nacionales, representan el 49,1% a nivel nacional, porque se suma Santa Cruz, Catamarca, son otras de las que están eligiendo gobernadores. Solo CABA y provincia de Buenos Aires es el 44%. Bueno, ¿a cuánto llegarán el dólar y la inflación en la Argentina hasta fin de año? Lo comentaba Álvaro en el principio del programa, fuerte escalada hoy del dólar MEP. Santi Maraté, en Tucumán, vino para recolectar 10 millones de pesos para Miguel Olasar, con Tucumano que necesita realizarse una operación bastante costosa. Si no me equivoco, hasta hoy al mediodía ya llevaba casi un poco más de 5 millones. Otro de los temas que va a estar en agenda, seguramente a nivel nacional, cuánto cuesta el boleto de colectivo en el interior y cuánto aporta Naciones Subsidio. La pretemporada del Atlético y el partido de Boca. Hoy a las 21, a las 19, va a estar jugando estudiante contra Goiás por Copa Sudamericana. todos los marcadores deportivos en la portada de los primeros. Álvaro, el reloj nos marca a las 14. Ha sido un gusto, Álvaro. Siempre un gusto. Buen mediodía para todos. Nos volvemos a encontrar mañana a partir de las 12, como siempre, en la pantalla de América Tucumán. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!